Varios artistas urbanos de España y América Latina están entre los dos escogidos para renovar los murales del barrio de Wynwood, un museo del grafite al aire libre que es uno de los nuevos focos turísticos de Miami. Entre los destacados grafiteros a mostrar su talento a través de la iniciativa Fearless Sin Miedo, encontramos a Pichi y Abo, artistas callejeros naturales de Valencia, que han logrado una gran notoriedad en el sur de la Florida. Para nosotros es como una especie de marco expositivo donde puedes de una manera mostrar lo que haces y que llegue a más gente, en este caso a gente de toda Latinoamérica y gente de Estados Unidos. En la misma línea, el también español Okuda, que ha tenido una gran repercusión por su proyecto de reconvertir una iglesia en el Templo del Skate, es otro de los escogidos para participar en esta exposición. Venir aquí era una idea que ya teníamos hace mucho y es bastante importante para mí porque todos los artistas del mundo están aquí ahora y todo el mundo del arte está aquí. Aquí se puede hacer todo ahora mismo. Entonces, bueno, era importante estar y mejor si es de esta manera que con mucha visibilidad. Tanto aquí, que pasa muchísima gente cada día, como en el tema de las bicis y como en Scope. Estos jóvenes necesitan apenas dos o tres días para finalizar sus obras y lo hacen casi sin bocetos, ya que todos ellos son expertos en la técnica grafitera. Es el caso del artista Dasik Fernández, natural de Santiago de Chile. Nota la conexión que tiene tu arte con la gente, con el público, que son desde niños hasta ancianos, gente que quizás nunca ha ido a un museo, que no está interesada en ir a un museo, pero va a ver la pintura, va a ver el arte en la calle. Entonces, es una manera de acercar la gente al arte o del artista a la gente. Los 12 nuevos murales que completan esta muestra de arte callejero estarán abiertos al público de forma gratuita a lo largo de los próximos 12 meses en Wynwood Walls.